Ayer se produjo algo que es muy simbólico del momento. Fui a la feria de industria que está haciéndose en Pilar, que se llama Industrializar. Y hay un clima de industria. O sea, vos hablas ahí y te dicen Ferrum cerró por un mes, FB cerró por un mes, Whirlpool cerró, te dicen, cerró por ahora provisoriamente, un mes sin producir. Ese es el clima. Entonces todos los que van a hablar ahí cuentan ese clima. Y en el medio de todo ese relato, que también es que va a ser Milley, tiene un modelo industrial, no tiene, se abre a preguntas de los industriales que están ahí. Y agarra el micrófono en un momento un industrial a bancar a Milley. Y está sentado al lado del intendente de Pilar, Federico Achaval. Y el tipo nos dice a nosotros que estábamos opinando. Dice, yo los escucho a ustedes muy críticos de que esto no anda, de que no hay modelo industrial, de que van a venir las importaciones, de que nos va a ir mal, de que está todo cerrándose. Pero para mí hay que darle tiempo, dice el tipo. Bancándose ahí el momento. Para mí hay que darle tiempo. Yo tengo una fábrica desde la década del 60, dice el tipo. Y estamos mal hace muchísimo tiempo. Y termina hablando de los problemas para importar del último tiempo. Y termina diciendo, al lado del intendente, y encima ahora nos suben las tazas municipales que nos están matando. Al lado del intendente que organizaba todo el evento. Fue un momentazo. ¿Quién le respondió? ¿Alguien le respondió? Sí, le respondió Horacio Riggi, uno de los capos del cronista comercial. Dijo, yo respondo. Bueno, no sé si lo conocés a Horacio. No. Que es un tipo que nunca levanta la voz. Habla suave, muy suave. Y le dice, yo entiendo su malestar. Pero Argentina está en un problema industrial, estructural. Porque ha quedado en el medio, le dice Horacio. No producimos ni a escala tecnología de robots como Alemania. No producimos manufactura barata como Asia. Producimos una cosa intermedia. Esa cosa intermedia ha generado un entramado de trabajo y de producción que es muy dependiente del tipo de cambio. Si vos no generás ese entramado de trabajo y producción, tenés que ver qué vas a generar. Tenés un problema con los impuestos, pero con esos impuestos bancás la educación y la salud y el apoyo social de mucha de la gente que tiene problemas. Interesantísimo el debate. Fue espectacular. Y después, primero, por un lado, muestra que hay un industrial en el medio de lo que todo se denuncia como un drama de recesión, que hasta en ese punto dice, escuchame, venimos tan mal que dale tiempo. Eso es muy llamativo. Segundo, que además de no ver que lo está destruyendo la recesión, dice, el problema es que acá me están subiendo las tasas. El intendente te dice, ¿cómo no voy a subir las tasas? Si me cortaron la guita que venía de la nación, ¿a quién le subo? ¿El alumbrado barrio y limpieza que paga la gente o la industria que me puede pagar más las tasas, más los barrios cerrados? Y sí, a mí vienen acá y me putean porque yo subí las tasas, dice el intendente. Todos te dan una razón para mostrarte el quilombo en el que estamos. Me pareció como súper, súper demostrativo del momento, que uno no sabe hacia dónde va a ir, hacia dónde te va a llevar, pero que cualquier lectura lineal que uno saca, o a veces leyendo un indicador, es una parte. Vos bajás ahí y sí, tenés todo lo que están cerrando, pero tenés uno que te dice, yo estoy harto de que esto nunca anduvo. Y después lo que terminábamos discutiendo es, porque él decía... Son dos miradas totalmente legítimas. Obvio. Y después estaba la mirada... Demos el tiempo, porque esto anduvo como el orto 20 años, y estamos mal, y qué sé yo qué sé cuánto, y el otro que te dice, dale tiempo, te va a hacer pelota. Entonces, finalmente es una cuestión de la formación de cada uno, y es una cuestión de tener fe o no tener fe, porque este... No sé, yo creo que he visto tanto la ilusión de los primeros tiempos, y te da mucha impotencia los tipos que han dicho en cada momento, che, miren que esto termina mal por esto, y por esto, y por esto, y que después la gente se da cuenta, pero el daño ya está hecho. Que me da pena, me da pena, me da ganas de que el industrial que defiende eso, que es muy genuino, y muy legítimo, y muy respetable, tenga razón. Pero cuando vos hablás con los que más o menos saben, te están planteando que, al menos en estos términos, no digo que no le encuentre alguna vuelta después, si es que se la busca, y qué sé yo, pero hasta este momento, no está pasando eso, no hay ningún indicador de que... A ver, mi ley hablaba en abril, ya tenemos datos de que estamos rebotando, estamos en junio, y todos los datos son, los datos por lo menos los que yo veo, no sé qué es lo que estás viendo vos, de actividad, peores que mayo. O sea, no ves, ni siquiera ves, si querés, hay una pendiente que es un poco más suave, porque se cayó tanto, que ahora no cae tanto, pero sigue cayendo, y sigue cayendo desde pisos muy bajos. En un momento, el industrial dice, a mí cada vez que acá yo escuché hablar de política industrial, era porque estaban favoreciendo a uno. Y es cierto eso. Y el debate que se daba, solo como intento de cierre, es que, y esto se lo dije yo también, yo nunca sé si en Argentina fallan las políticas industriales determinadas, o esas políticas fallan porque la inestabilidad cíclica hace que falle cualquier política industrial. Si vos le facturás a que el problema es que esto fue un tongo, que tal vez lo fue, o esto fue una mala política industrial, o eso fracasó porque tenés ciclos y saltos. Además, yo creo que es el peor momento de la política que yo he visto. La política argentina está, hay excepciones, por supuesto, pero vos ves las causas que han pasado en el Parlamento, vos seguís el devenir de el tema del tabaco en el Parlamento, y ves valijas volando por todos lados que todos ven, todos ven, y qué sé yo, yo no tengo pruebas, hay un personaje central en el PRO en la Cámara de Diputados, del cual todo el mundo habla de un escándalo, y que toda la gente del PRO sabe que hay un escándalo con ese personaje. Y la gente del PRO sigue tolerándolo como un personaje central del PRO. Si eso que se ve tan claro con una ley, vos ves el clima moral que hay dentro del PRO.